¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola bandera de única y gracias por escuchar este video. En este episodio les voy a mostrar cómo me hago el cabello. Con este producto, ya después de lavado y ya después que esté seco. Entonces me voy a hacer un estilo totalmente diferente. Me realizaré unas torceduras desde el cuero cabelludo hacia las puntas. Entonces pues le quiero mostrar cómo se hace para que ustedes puedan aprender también a hacerlo. Primero que todo, sepárate el cabello. Así puedes manejar tu cabello con más facilidad. Como puedes ver, el cabello mío está limpio. Simplemente que tiene esas pajitas que se quedaron del producto. Porque yo me lavé el cabello el día anterior y se me secó. Así. Entonces pues estoy esperando que se remueva completamente para que mi estilo no se vea feo. Pero sí, eventualmente ellos se van desapareciendo. Así que si tú misma estás presentando ese mismo problema, no se preocupe que eso se quita. Bueno, si lo has presentado en alguna vez, ustedes sabrán que eso se quita. Ahora pues me voy a aplicar el agua de sábila para aumentar mi cabello. Normalmente siempre hago esto cuando voy a estilarme mi cabello. Y ahora voy a usar esta crema que ustedes ven aquí, que es para hacer el cabello rizo. Y ahora me voy a poner el gel. Con una cantidad más o menos así, lo voy a flotar en todo el cabello. Desde el cuero cabelludo hacia las puntas. Y después me voy a pasar como un peine para tener el cabello como más comap de finición. Un consejo sería que cuando ustedes desean hacerse este tipo de torceduras, desde el cuero cabelludo hasta las puntas, desenredesen bien el cabello para que no, en el camino, cuando lo vayas a realizar, no tengas, no se les salga un cabello y le quede bien. Entonces lo que hice fue que yo fui repartiendo el cabello, así como ustedes pueden ver, solamente con dos lados. Entonces fui insertando un lado hacia abajo, cogiendo otro poquito de pelo y así pude hacerlo desde arriba hacia abajo. Te voy a explicar nuevamente más o menos cómo lo hice. Y también no quiero descartar este punto. Este punto es, siempre es mejor que, si tú quieres un estilo con más volumen, usa más pelo, ¿verdad? Este estilo es para que puedas tener más volumen. Y eso fue lo que yo hice. Entonces yo cogí y en esa segunda sección que voy a estar haciéndome ahora, pues yo escogí más pelo. Ok, para repetir el proceso me apliqué jugo de sábila para crear un poquito más de húmedo el cabello, para que esté un poquito más humertado. Después le apliqué la crema y después apliqué el gel. Entonces pues con mis dedos, con mis manos, pues me estoy desenredando el cabello con el producto y después uso el peine para más definición. Y ahora pues en esta sección voy a coger un lado con mucho pelo y después lo voy a insertar debajo de ese primera y después voy a coger otro y lo voy a insertar debajo del otro que tengo en la otra mano y así es cogiendo en la mano. Ambas manos va a tener dos lados. Uno lo voy a insertar debajo de la otra así y lo voy jalando para que pueda coger el estilo y entonces lo voy a hacer, este proceso lo voy a repetir hacia llegar hasta el final, hasta hacia las puntas. No es difícil, discúpenme que estoy mirando mucho la cámara porque no quiero que ustedes pierdan lo que estoy haciendo. Entonces a veces tengo que usar el peine para que el cabello quede más liso o quede más definido, para que quede bien peinado, para cuando me la vaya a desatar, pues se vea bonito. Y ese mismo proceso lo hago en todo el cabello. Más o menos ustedes van a ver qué es lo que estoy haciendo. Lo tuve que hacer fast mode o fast rápido para que el video no sea tan largo y así ustedes más o menos puedan coger la idea. ¡Gracias! ¡Gracias! Después que yo termine ya de crearme todas las torceduras, pues lo que yo hice fue que me apliqué o me puse una banda, un gorrito para dormir, ¿verdad? Para que, porque al otro día es que voy a desatarme estas torceduras. Si ustedes quieren que se les seque al mismo día, puedes usar el blower con frío, pero yo decidí dormir con ellas y así ustedes pueden ver. Aquí tengo a mi niño en el baño y está haciendo mucha travesura, así que ustedes me van a ver muchas veces diciendo no, 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 no. Entonces, el cabello me quedó un poquito, se me resecó mucho, pero no importa, con gel, esto se, con aceite se soluciona todo. Y entonces, pues, me estoy desatando las torceduras de a poquito, desde abajo hacia arriba. Y como ustedes pueden ver, con mucho cuidado para no hacerme frizz, para no crearme frizz. Quiero aprovechar este momento para dejarle, para darle las gracias a todos los que están mirando este video, también a todos los que se han unido últimamente a este canal. Gracias por suscribirte, gracias por regalarme un like, compártelo con tus amigos también. Espero invitarlos a mi nuevo canal, donde presento manualidades y subí este video hace poquito para que ustedes puedan aprender cómo hacer manualidades totalmente económico. Ahora, pues, me voy a aplicar aceite de coco en todo el cabello para eliminar estos flakes que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Que está todavía attached o está todavía en mi cabello, ¿verdad? Parece que este producto, pues, suelta mucho flakes, no sé por qué, pero bueno. Pero bueno, con el producto, con el aceite de coco, pues, me ayudará a eliminarlo. Y también me ayudará con el brillo también, a restaurar el brillo también. Ahora, pues, con este peine, o puedes usar otro, otro peine más, con, con dientes más grandes, pues, ustedes pueden usarlo. Y lo que voy a hacer es que voy a estar haciéndome volumen, creándome volumen, ¿verdad? Haciéndome esto para abrir un poquito más el afro dentro del cabello y así puedo crear más volumen. Aquí les dejo más o menos el final look. De este estilo. Me encanta la forma como me quedó mi cabello, pero no me gustó como el producto, pues, me dejó esos pelitos o esos flakes. Déjame saber tu opinión en la cajita de abajo. Si estás de visita por primera vez, bienvenido. Y espero que consideres suscribirte. Y sin embargo, gracias por tu amor y tu apoyo. Si vuelves, muchas gracias. No olvides de compartirlos con tus amigos y tus familiares. Visite mi otro canal y, por supuesto, mi página de web. Todos los enlaces que necesitas se encuentran en la descripción de abajo. Gracias. Nos vemos en mi próximo video.